Y Baritza Medina, toda veraniega, le damos la bienvenida. Gracias, Dios le bendiga mucho. Y vamos a estar hablando con ella sobre la precaución y la diversión de nuestros amiguitos, ¿verdad? Ahora en verano. Sí, ahora en verano, porque sabes que todas las madres y padres, ¿verdad? Siempre estamos preocupados en el verano porque muchos de nosotros tenemos que acudir a familiares, a campamentos de verano. Y seguir trabajando. Claro, y seguir trabajando. No todos tenemos el privilegio, ¿verdad? De tener vacaciones con ellos, por lo tanto son más de dos meses los que tenemos, ¿verdad? Que buscar actividades que sean para nuestros niños, que ellos puedan llevar en su memoria, ¿verdad? Pero Papá Dios nos ha dado, ¿verdad? Una isla tan hermosa aquí en Puerto Rico que tenemos tantas actividades para hacer y tantos buenos campamentos. Por lo tanto, tenemos que tomar en consideración muchísimas cosas en este verano para la comodidad. Sobre todo cuando vamos a hacer uso de las playas y la piscina. Es fundamental elegir un buen traje de baño. El verano es el momento ideal para disfrutar del sol y de la playa. Así que para ellos existe una gama de bañadores en el mercado que están adaptados a las necesidades y requerimientos. Elegir un traje de baño para nuestros pequeños no es solo cuestión de moda. Hay que considerar otros puntos esenciales. Dagmar, por ejemplo, la comodidad, la protección que ofrecen ante la radiación solar, ¿verdad? Y tomar en cuenta también a los más pequeñitos que también hay unos que son desechables, que son muy prácticos, ¿verdad? Para ellos que están en training, ¿verdad? Y que también quieren disfrutar de la playa. Así que los estampados, los cortes y los complementos a juego varían de un año a otro. Pero más que si responde a la moda del momento o no, se requiere un bañador para un niño o un bebé en el cual nosotros podamos fijarnos, ¿verdad? Si este está bien ajustado. No escogerlo muy grande porque a veces decimos, ay, para que le dure. Pero es que cada año nuestros niños van creciendo y necesitamos uno que ajuste y que también cuando ellos vayan entonces a jugar en la arena, en la piscina, pues ellos puedan sentirse cómodos, pero al mismo tiempo que no se les vea nada porque hay que protegerlos también. No solamente hablamos de los trajes de baño Dagmar. Para mí es bien importante también la precaución que tengamos con nuestros niños y la supervisión. Si los vamos a dejar a cargo de un campamento, tenemos que estar muy seguros de quiénes están trabajando en ese campamento. Antes de llevarlos al campamento, como casi todas las actividades son al aire libre, nosotros debemos ponerle el protector solar antes de llevar al niño a el campamento. En la casa, enseguida que vamos a ponerle su traje de bañito o vamos a ponerle su ropita, debemos aplicar la loción para protegerlos del sol. Exacto. Al mismo tiempo también debemos llevarlo con ropa que sea cómoda a estos campamentos porque hace mucho calor y no todos ellos tienen aire acondicionado. Por lo tanto, van a estar haciendo actividades y ellos necesitan una ropa como camisillas, pantalones cortos, tenis amarraditos, si le permiten sandalias, aunque mayormente los campamentos prefieren que sean tenis y cerraditos para que sean más cómodos para niños y niñas. Claro que sí, aparte de eso, cuando vamos a actividades, por ejemplo, como hablábamos en piscina, ¡ay Dios mío, qué susto me ha dado esa plinia! Sí, por favor, cálmate mi amor que ya mismo voy contigo. Cuando vamos a actividades, por ejemplo, de piscina o vamos a actividades de playa, es importante decirle a nuestros niños la importancia de poner su toallita antes de sentarnos en la grama o en la arena para evitar infecciones. Así que, por favor, usted que tiene a sus niños en campamento, hábleles de la importancia de lavarse las manos constantemente y de cuidarlos, ¿verdad? Aunque estemos lejos de ellos, que ellos puedan sentir, ¿verdad? Que mamá le ha dado herramientas, disciplinas y consejitos muy prácticos para que ellos se sientan protegidos. Así que, para más información sobre este y muchísimos temas relacionados a nuestros niños y nuestro grupo de apoyo a la lactancia materna, pueden llamar al 348-1010 o pueden comunicarse con nosotros también para las clases de parto, que son tan importantes, ¿verdad? Y cualquier otra pregunta se puede comunicar ahí, el teléfono está en pantalla. Claro que sí, www.marichamedina.com Y gracias a Avalon por mi arreglo personal y, por supuesto, a Rústico Brillante en Hayuya. Y bien brillante que estás. Que estoy bien brillante hoy en el verano, así que hasta la próxima con el favor de Dios. Bueno, amigos, nosotros, como ya ustedes vieron, ya Plinia está dando la ronda por el estudio. Sí, ya lo escuché. Y viene con algo, dice ella, que viene con algo y que viene caliente. ¿Vientra de baño? Pero, mire, yo la conozco, vendrá con agua caliente. ¿No puede ser mentira lo que hay aquí? Esto es una bachata lo que hay aquí.